El Athletic 2, Racing 2 ante 40.000 espectadores y muy mal arbitraje de García Aranda Encinar. Vamos a ver muchos fallos en este encuentro en el que el Athletic remontó con 9 jugadores. En esa jugada ya se reclama de entrada que hay un posible fuera de juego de Correa. Ahí, pita penalti García Aranda Encinar y acababa de comenzar el partido. Penalti de Lizarazu, por supuesto, de Lizarazu sobre Correa. Digo supuesto porque... Aquí no sé nada, al principio me parecía que le iba agarrando Lizarazu a Correa. En la otra imagen. Aquí desde luego nos apreció. El propio Correa lanzó y marcó el penalti que adelantaba al Racing en el marcador de la Catedral. 0-1, minuto 2. Otro gol más de Correa, lleva bastantes. 7. No está nada mal para... Bueno, que tampoco es un delantero-delantero. Y no siempre titular. Dura entrada de Caranca sobre Óscar Arpón. Pero para García Aranda, muy dura. Porque expulsó a Héctor Caranca. Yo creo que en la repetición se aprecia que sí, es una entrada dura, quizá de tarjeta amarilla, pero no como para expulsar del trono de juego. Sí, le salva, para mí, entre amarilla y roja, que va con el pie arriba. Si va abajo es que va a destruir. Pudo haber marcado el segundo en esta jugada Merino. Pero salvó bien Echeverría, que fue uno de los mejores. Echeverría el guardameta. Arandaic descendía con tres, como se ve claramente en esta imagen. Y seguía llegando el Racing de Santander. Petkovic y Besasnik. Que dispara a la izquierda de la portería de Imanol Echeverría. Hoy fue titular Petkovic y suplente Zalazar. Remate del Cuco Ciganda. Alto. Y ahora Alquiza, Guerrero y Ziganda protagonistas. Salva Ceballos. Es un tapón. En esa jugada se reclama penalti de Merino sobre Ismael Urzaiz. Todo lo que señala García Aranda es cartulina amarilla a José Mari. Ahí está el momento en el que Merino parece que se monta encima de Ismael Urzaiz. Luego lo analizará Joaquín Ramos Marcos. Pero al hacer algo más. La negada para... Otra vez lo español, para García Aranda. Julen Guerrero quedó lesionado en esa jugada, en ese choque. Más fortuito parece que otra cosa con Óscar Arpón. Esguince Tobillo no pudo salir en la segunda parte y es duda para el próximo partido de Landetti. Y Payuelos otra vez para el trío arbitral en el momento del descanso. Empieza la segunda parte. Y Arpón, que está en un muy buen momento de forma. Está haciendo unos partidos últimamente sensacionales. Marcó de esa forma el 0-2. Minuto 2, pero de la segunda parte. O sea que al inicio de cada tiempo del Racing dio un mazazo. El Athletic con 10 perdía 0-2 en casa. Ahora algo tiene este Athletic para remontar de esa manera. Ocasión para Ismael Urzaiz. Y ahí se reclama penalti. En la acción de Javi López. Sobre el propio Urzaiz. Ahí está el recorte. Qué bonita jugada, por cierto. Sí. Y ese es el posible penalti. Y el propio Urzaiz marcó inmediatamente después el 1-2. Minuto 54. Lleva cuatro partidos seguidos marcando. Ajay, duele goles. En esta jugada Alquiza va a caer. Fíjense en Lizarazu, que llega por detrás. Está diciendo, tarjeta, tarjeta. Y ahora dice, a mí no, hombre. Claro, el propio Urzaiz tiene tarjeta para el jugador del récic. Pero no para él. Lo que pasa es que no hemos escuchado a Ante Arnusel decir tarjeta. Y dice tarjeta. Entonces, a lo mejor García Landa ha entendido que es un caladura. Total expulsado. Expulsado y con nueve. El Athletic perdiendo 1-2. Penalti por manos de Merino. Sí, no sé si soy muy intencionado. Marcó Larrazábal. Que ya marcó hace poco. Uno con la derecha. Empató con nueve jugadores el Athletic de Iló. El Racing pecó de conformismo porque con dos más podía haber buscado la sentencia en Samoa. Y lo intentó ya en la recta final del partido. Como en ese cabezazo creo que era de Diego López. Y el Athletic también pudo haber marcado el tercero jugando con nueve. Joseba Echeverría lo intentó en esta oportunidad. El Athletic perdía Caranca al Izarazu. Salvo que recurra en la segunda amarilla. Que puede que lo hagan. Y seguramente a Yulen para el próximo partido. Y la última oportunidad para el Racing. En ese disparo de Vladimir Besasnik. Que salvó Imanol Echeverría. Final del partido. Todavía Luis Fernández pedía más ánimo a la grada de San Romés. García Aranda se tuvo que retirar escoltado del terreno de juego. Empate a dos entre Athletic y Racing. El correo titula. El Athletic arranca un empate heroico. Y el diario Montañés. El Racing cedió ante un épico partido del Athletic. Y sobre eso, sobre ese partido y sobre el público hablaron Luis Fernández y Marcos Alonso. Sobre todo creo que hay una cosa a destacar. Vamos, no la había visto prácticamente nunca desde que es tanto como un buen jugador. Como ahora como entrenador, ¿no? Ir perdiendo a 0-2 y ver a la afición del Atlético. Yo la verdad es que me he quedado asombrado. Creo que se merecen un 10 porque está claro que hoy si alguien ha empatado el partido. Ha sido esta afición que francamente con 0-2 perdiendo. Y animar como les ha animado. Es una cosa que es muy importante tener un equipo con una afición como la que hoy ha demostrado tener el Atleti. Yo veo lo que han hecho mis jugadores. Y por eso un gran mérito.